qué tal amigos y amigos y seguidores del tranque digital esta noticia está caliente calientita apenas se dio el día de ayer y la verdad es que si llega a ser realidad va a traer repercusiones muy graves muy graves no solamente para nicaragua sino para toda la población dentro y fuera del país y los empresarios micro medianos y grandes empresarios todo comenzó con william grisby quien directamente acusó a carlos pelas del grupo pelas y ramiro ortiz mayorga del grupo promérica banco de la producción van pro de financiar el supuesto golpe en contra del régimen en abril 2018 este par de personajes tanto pelas como ortiz son grandes empresarios en nicaragua dueños de van pro y ya sabemos pues pela es dueño de cuántas cosas en nicaragua william grisby el vocero a sueldo de la dictadura adelantó en su programa sin frontera que se transmite en la oficialista radio la primerísima que el régimen podría estar preparando para las próximas semanas una ola represiva que podría incluir confiscaciones cárcel o destierro a grandes empresarios del país grisby directamente acusó a carlos pelas del grupo pelas y ramiro ortiz del grupo promérica van pro de financiar el supuesto golpe en contra del régimen también arremetió contra empresarios ernesto fernández holman y piero cohen estos ambos pues ya si ya se había hablado anteriormente no de ellos a quienes ponen el caso de piero cohen tildo de lavadores de dinero ilícito a través de la western union cuidado y lo que quiere la dictadura es tomarse la western union y comenzar a cobrar ellos ese dinero es que están deseosos de dinero están locos que yo creo que son capaces por su parte los líderes opositores que optaron por el anonimato dijeron que las intimidaciones del propagandista orteguista representa un aviso a los grandes empresarios que van contra ellos incluso hasta con aquellos que cohabitaron con la dictadura desde antes de las protestas sociales de abril actualizaron que se acrecentará el terrorismo fiscal la expropiación y la persecución contra pequeños medianos y grandes empresarios creo que le encanta la dictadura robar el fsln tiene esa mañana vieja desde hace muchísimo tiempo igualmente el periodista oficialista dijo que pelas y ortiz financiaron al organismo diálogo interamericano para la presunta compra de armas que fueron proporcionadas a los manifestantes durante las protestas y a la vez imputó a manuel orozco integrante del organismo y desterrado político del régimen de ser presuntamente miembro de la cia como siempre estos locos miran agentes externos en todos lados sin embargo grisby olvidó decir que el grupo de expertos de naciones unidas responsabilizó a ortega y a la bruja de haber cometido delitos de lesa humanidad en contra de la población nicaragüense al igual que la comisión entera americana de derechos humanos e idh que dijo que en nicaragua no hubo un golpe de estado sino un genocidio contra los manifestantes cívicos que alzaron su voz contra la dictadura algo que nosotros todos ya sabemos nos vemos hasta la próxima entranque digital todos sabemos aquí en nicaragua que la fase armada del golpe que desató eeuu fue parcialmente financiada por los magnates por los ramiro ortiz por los carlos pelas por los amora por el tanobaltodano por piero cohen sacasa y me falta uno o dos me faltan esos piches que son otros delincuentes nada más que se visten de saque de corbata aparecen en grandes revistas ahí el empresario altruista toda esta pandilla financió compra de armas sostenimiento de los tranques a campaña de desinformación y de calumnia y se salvaron hermano en esa peinada que hizo el presidente ortega de los principales cabecillas de la fase armada del golpe sonocista los dejó indemnes los magnates y tan algunos de sus ejecutores y lo mandaron a su patria como a guerrín como el otro río es el que destruyó el nuevo diario además se tenía armas en su casa pero a los magnates no los tocaron entonces esto estos delincuentes de saco y corbata quedaron indemnes impunes entonces uno dice bueno a lo mejor me capacitaron y están ahora como la avestruz operación cusucu le decíamos nosotros me acuerdo en los años 80 no que va a ser hay una entidad que se llama diálogo interamericano se la dirige un agente de la cia que sabemos que es un agente de la cia y por eso ya no viene a nicaragua antes de la fase armada del golpe ya no venía porque sabía que lo teníamos visto y tal mando el oroco entonces es una tribuna de los intereses de eeuu para américa latina en particular para nicaragua porque oroco desgraciadamente nació aquí resulta que todo esto magnate junto con otros de otras partes del mundo donan anualmente una determinada cantidad de dinero para el funcionamiento de esta plataforma de propaganda de eeuu que difunde los intereses del imperialismo norteamericano según qué país entonces ramiro ortiz el dueño del banco de la producción del bampro y carlos pelas estos dos financian esta plataforma de eeuu el año pasado entregaron entre 50 mil y 99 mil dólares ramiro ortiz y carlos pelas ellos saben a quién se la están dando ellos saben cuál es el propósito de esa plataforma en cuanto a nicaragua y a sabiendas de eso están financiando qué quieren hacer entonces están provocando me entendés o sea que no han escarmentado eso significa no escarmentaron ellos siguen en su bonda que hay que votar a daniel ortega entonces cuando les caiga la teja van a decir qué barbaridad y qué horrible mira cómo me trata daniel ortega les perdonaron la vida porque había suficiente documentación y pruebas de lo que ellos hicieron en la fase militar del golpe se acuerdan aquel el hijo de piero cohen ahí en un poli se acuerdan de eso ahí tengo el vídeo guardado este el mismo es ese que andaba lleno poli el que mató a su amigo ahí en la finca en la sin bueno en la hacienda cómo le dirían a eso el feudo de los cohen ahí en chinandés ahí fue que mató a su amigo por pleitos de narco porque son la bandería los cohen son la bandería